Roma del mexicano Alfonso Cuarón, se coronó hoy como la gran triunfadora de la 72 edición de los Bafta del Cine Británico. Al llevarse cuatro galardones, entre ellos los dos más importantes, los de Mejor Película y Dirección. Mientras que The Favourite, del griego Yorgos Blancimos, fue la que mayor número de premios acaparó, siete, entre ellos el de Mejor Actriz Protagonista, en una gala que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres. La lista completa de ganadores es la siguiente. De Favourite, Mejor Guión Adaptado, Black Clansman, Mejor Película Británica, The Favourite, Mejor Película de Habla No Inglesa, Roma, México, Mejor Documental, Free Solo, Mejor Película de... Animación, Spider-Man, Into The Spider-Verse, Mejor Corto Británico, 73 Fuse, Mejor Corto de Animación, Rose House, Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel. Michael, Pierce y Lauren Dark Beast, Música Original, A Star Is Born, Sonido, Bohemian Rhapsody, Diseño de Vestuario, The Favourite, Efectos Visuales, Black Panther, Maquillaje y... Peluquería, The Favourite, Diseño de Producción, The Favourite, BAFTA Honorario, Thelma's Own Make, BAFTA La Mayor Contribución al Cine Británico, Elizabeth Carlsen y Stephen Wolley. Peluquería, The Favourite, La Mayor, La Mayor, La Mayor, La Mayor, La Mayor.